Le damos la bienvenida al nombre de nuestro medio a San Carlos. Muchas gracias, es una alegría estar aquí con ustedes. ¿Oriundo? Soy oriundo de San Juan, pero vivo en Canadá hace ya unos seis años y anteriormente viví casi diez años en Estados Unidos. Tiene el acento de aquellos pagos. Y bueno, si le parece, no me doy cuenta, pero bueno, tantos años viviendo afuera se nota, ¿no? Se nota. Bueno, un tema muy particular, usted es autor de este libro que presenta. Bueno, en este libro estoy hablando especialmente de todo lo relacionado a la ideología de género que se quiere imponer en la educación, especialmente por medio de la educación sexual y el rechazo que ha generado en general en los padres, en la población de Argentina y de todos los países de Latinoamérica. ¿Con qué título que precisamente le puse? Sí, muchas gracias por esa pregunta. Atrapado en el cuerpo equivocado, porque generalmente en todos los casos que encontré de personas, por ejemplo, que habían caído en la transexualidad, ellos me decían que el modo como los habían engañado para operarse, para hacer tratamientos hormonales y demás, era que les habían dicho que estaban atrapados en un cuerpo equivocado y tenían que liberarse de ese cuerpo. Eso fue el gran engaño y por eso, en honor a todas estas personas, yo les puse atrapado en el cuerpo equivocado. ¿Eso tiene seguramente algún aspecto económico que impulsó a esto? Ciertamente, si vamos a hablar de un aspecto económico en Canadá, por ejemplo, cada médico que realiza operaciones para transformar a una persona en un sexo distinto cobra 500 mil dólares. O sea que estamos hablando de un negocio millonario realmente. Y aquí en Argentina es tremendo porque en Argentina lo que se está buscando y ya se ha logrado es que sea el Estado quien pague. Es decir que una vez que yo logro que el Estado sea el que pague las operaciones, me lleno de plata en base al Estado. Es decir, los impuestos de la gente, lo cual es una injusticia tremenda, siendo que la pobreza, la falta de trabajo que hay, las necesidades económicas del país y se está malgastando el dinero en cosas criminales, como en Buenos Aires, por ejemplo, que ya han abierto centros de hormonización infantil. Eso es un crimen. Otro tema también crucial, no sé allá cómo está, pero aquí sí, que tiene que ver con la ley del aborto. También la ley del aborto, está todo muy relacionado realmente. La ley del aborto está siendo promovida por intereses y grupos multinacionales abortistas muy grandes a lo largo del mundo, porque saben que una vez que el aborto se legaliza en Argentina, el Estado es el que lo paga. Entonces vienen a facturar y se llevan el dinero de este país. A lo largo de eso, creo que es una preocupación por la extensión de la vida en el ser humano. Seguramente. El problema es que no está habiendo, no tiene lugar un debate científico acerca de cuándo comienza la vida humana. Ya eso sabemos por la genética, por la embriología, que en el momento de la concepción, de la fertilización, ya tenemos un ser humano que se debe proteger. En Argentina, la Constitución Nacional protege la vida desde el momento de la concepción. Pero el tema fundamental es el tema del alimento. Estamos hablando de las nuevas generaciones, ¿no? Claro. Por ejemplo, en Canadá, debido a las políticas de aborto, la población está siendo diezmada. Ha llegado a un punto en Canadá que, incluso si toda la juventud tuviese hijos, no lograría reemplazar a la población necesaria, debido a que hay una política abortista a partir del año 1967 que ha diezmado al país. Y eso es lo que va a pasar en Argentina, está pasando en muchos lugares en Latinoamérica y es lamentable. ¿Tiene que ver, fundamentalmente, con un futuro de falta de alimento? No, porque todos los estudios científicos al respecto, ningún estudio serio proyecta de que va a haber falta de alimento. En realidad, en el mundo, en la actualidad, tenemos una sobreproducción de alimentos. El problema es la distribución. El problema es la distribución. La cantidad enorme de alimentos que se tira en todo el mundo es realmente un pecado que clama al cielo, porque hay gente que se muere de hambre, pero tenemos comida para tirar por otro lado. ¿Y vamos a seguir confiando, creyendo en Dios? Ciertamente. Uno nunca tiene que perder la esperanza, porque eso le da también mucha fuerza a la vida de cada uno. Una persona joven, ¿cómo ve el más allá? Si se anima, decírmelo. ¿Cómo ve el más allá, el futuro de la Argentina? Es un futuro difícil, pero... ¿Qué pasa del futuro? Allá, en el cielo. Bueno, eso realmente es un misterio para todos nosotros, porque ni ojo vio, ni oído, escuchó la gloria que nos espera, dice la Escritura. Entonces, uno tiene que tener esperanza de que tendremos un futuro mejor, al menos. ¿Eso lo llevó a escribir este libro basado en todas estas cuestiones? No, no, lo mío es más que nada científico, ciertamente, pero obviamente que si uno tiene fe en Dios y demás, eso le da un nuevo impulso para estudiar en más profundidad todo lo que es relacionado a la familia y la cuestión de la vida humana. ¿Cristiano? Personalmente, sí, soy cristiano. Le agradezco a usted. No, gracias a usted.